Comenzamos con el detalle de las informaciones. Ante el juzgado séptimo de instrucción fue presentado el dictamen de acusación contra una supuesta organización criminal liderada, según el Ministerio Público, por el expresidente Mauricio Funes. Esta organización liderada por el señor Carlos Funes Cartagena, quien tenía el dominio principal del hecho, vivían tanto él, su familia, incluso hasta sus mascotas de una forma ostentosa. Relojes valorados en más de 65 mil dólares y paseos de mascotas que costaron 149 mil dólares son parte de los lujos que habría ostentado el expresidente Mauricio Funes. Así lo aseguró la Fiscalía General de la República al presentar el dictamen de acusación contra el exmandatario y 31 personas más señaladas de crear mecanismos más de 351 millones de dólares provenientes del Tesoro Público. Mauricio Funes, quien ahora es ciudadano nicaragüense, será declarado rebelde si no se presenta a la audiencia preliminar del caso denominado saqueo público. Si él no se presenta a enfrentar esta audiencia preliminar, pues debe ser declarado rebelde. El proceso debe continuar. Nosotros esperamos que la institucionalidad, tanto nacional como internacional, funcione. Son hechos delictivos que deben enfrentarse evidentemente de cualquier artimaña que quiera realizarse o se haya realizado para poder evadir la responsabilidad en estos hechos delictivos. Según investigaciones de Fiscalía, el desfalco fue tomado de los gastos reservados de la Presidencia. El Ministerio Público sostiene que cuentan con 1.200 evidencias, 252 pruebas documentales, además de 114 testigos contra los 32 involucrados. A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Funes desestima las acusaciones en su contra. El exmandatario escribió, La acusación que presentó Fiscalía en mi contra de la Presidencia de Fiscalía Público no aporta ni una tan sola prueba sobre los delitos que me imputa. El caso está por caerse. A partir de los gastos reservados, en este momento se ha determinado fehacientemente que lo ejecutado asciende a 351 millones, 53 mil, un poco más de diferencia en ese sentido. Esos fueron los gastos ejecutados. Obviamente, con la pericia se va a determinar de manera específica cómo se utilizó por esta empresa criminal esos fondos. Las acusaciones que pesan en su contra son lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado y casos especiales de encubrimiento. Son más de 21 peritajes financieros los que ha presentado a la fecha la Fiscalía. Con imágenes de Juan Castellanos, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.